¿Qué es la cultura capitalista en la que vivimos y las máquinas y las tecnologías que utilizamos? No pensarlas y no insertarlas en nuestra vida cotidiana de una forma que sea más amable. Siempre pensé que las máquinas son como extensiones de nuestro cuerpo. Yo estudié danza y a través de ahí llegué a la tecnología. Entonces me gusta la idea de que nos podamos extender a través de las herramientas y a través de ellas podamos desarrollar nuestros trabajos. Entonces me gusta la idea de pensar la tecnología como una extensión. Bueno, yo estudiaba danza y comenzó mi interés por la tecnología. Entonces imaginaba que podríamos nosotras mismas desarrollar máquinas que nuestro cuerpo no se tuviera que adaptar a ellas, sino que adaptar las máquinas a nuestro cuerpo. Entonces a través de ahí fue que empecé a pensar ese vínculo de la tecnología con el cuerpo como una prótesis. Cuando comencé a trabajar con tecnología, lo más fácil para mí fue trabajar con lo que ya tenía a la mano en la casa. Se me hacía muy costoso conseguir cosas y a la vez, en el contexto en el que estaba, no tenía muchos accesos a algunas tecnologías de última generación. Pero desde ahí fue que le di la vuelta y dije, bueno, puedo trabajar con reciclaje, con objetos caseros, con lo que le llaman la baja tecnología. Y desde ahí que me empecé a dar cuenta que mayormente las mujeres somos las que tenemos acceso a estas tecnologías, ¿no? Con la división de género del trabajo, generalmente el bordado, las telas, por ejemplo, el trabajo doméstico, la cocina y, en fin, un montón de trabajos que son hechos por mujeres, no son considerados de alta tecnología y, por lo tanto, tampoco son muy bien remunerados. Entonces por ahí fue que me interesé mucho en las manualidades en la electrónica. Entonces empecé a desbaratar muchos artefactos electrónicos para poder entender cómo funcionaban y a partir de ahí, de sus piezas, generar un uso creativo y repensar la tecnología para usos estéticos más que técnicos. O sea, todo esto como hacer una visión de lo tecnológico desde una perspectiva artística y poética. Y ahora también puedo decir que desde una perspectiva feminista también. Entonces fue así que me empecé a interesar en trabajar con la electrónica desde las manualidades. Y ahí fue que me gustó la inserción de mi trabajo en este mundo capitalista porque sentí que era una contraparte, ¿no? Como una manera de decir, no necesito caer en estas cadenas de consumo para poder diseñar arte electrónico, sino que puedo usar estrategias de creación que sean más acordes con una realidad local, con las tecnologías locales y con también mi cuerpo y con mis tecnologías aprendidas como mujer. Entonces en ese sentido fue que también yo comencé a enseñar y sentí muy importante la generación de comunidades en torno a estos temas porque si no tenemos un pensamiento crítico sobre las tecnologías pues somos consumidores muy ignorantes y generamos basuras y caemos en estas cadenas de producción innecesarias muchas veces. Entonces para mí es súper importante la educación y las comunidades para poder trabajar con autonomía. Para mí también son muy importantes las tecnologías open source o sea, las de código abierto porque es a través de ahí donde nosotros podemos comenzar a tener un diálogo más interno con las máquinas. Entonces para mí la anarquía electrónica es hackear todo lo que puedas hackear. O sea, también siento que estamos rodeados de máquinas que no han sido diseñadas por mujeres que muchos diseñadores, publicistas, productores, ingenieros y muchas personas en cargo de poder son hombres. Por lo tanto ellos son los que piensan cómo son las cosas en este mundo e inclusive son los que crean la imagen de mujer y los productos que van a utilizar las mujeres. Entonces igualmente desde mi visión latinoamericana de la tecnología como países explotados donde sacan recursos minerales para la producción de todo lo que utilizamos, los móviles, los computadores fue que yo dije, no quiero seguir con esta ruta de producción que es explotación para otros. Entonces ahí es donde me gusta usar la idea de anarquía electrónica en un sentido de liberación, de ser libres en la creación de las tecnologías, en el uso, en el repensarlas y en el insertarlas en nuestra sociedad pensadas con bondad. Me gusta mucho pensar también que lo tecnológico no es tan solo una máquina, sino un modo de pensar porque finalmente es como que nuestra cabeza son los computadores y hay una tecnología social también de... el lenguaje es una tecnología es decir, pensar la tecnología como en un sentido bien expandido como cualquier ejercicio técnico que nosotros tengamos en este mundo es tecnología. Lo intangible para mí son todos esos procesos que tienen que ver con la imaginación y con la creación y con la producción de ideas. Entonces el hecho ya de sentarse a pensar sobre un hecho o pensar en conjunto una idea, generar grupos de trabajo para replantear ciertas cosas ya es una tecnología social y una herramienta que son procesuales y que muchas veces al no quedar como un objeto plasmado quedan en ese plano de lo intangible y se devalorizan. Entonces yo pienso que lo más importante de trabajar con tecnología o en realidad de trabajar con cualquier área en este mundo es el tener conciencia de que no somos solos y que estamos en un grupo humano, técnico, artificial, natural que el mundo ya es así y tratar de convivir con eso de la mejor forma posible. Entonces creo que es muy importante aprender a trabajar en comunidad en colaboración, generar alianzas más que competencias no sé, todo eso en mi trabajo es súper importante y es como lo que más me da vida porque la educación y las prácticas colaborativas han sido soportes muy importantes en mis obras y en mi proceso creativo. Prótesis intangibles, claro, el amor podría ser una de ellas. Yo creo que es un trabajo súper lindo saber qué es lo que nos rodea y conocerlo, ¿no? Así como tal vez cuando más pequeños teníamos las experiencias de explorar el campo, los ambientes naturales y tocar las hojas, jugar a hacer comida con ellas meter las manos en el agua y todas esas texturas que podemos tocar hoy día si miramos nuestro entorno, nuestra casa estamos llenos de artefactos electrónicos y también es lindo vivir esa experiencia con ellos, ¿no? Como abrirlos, ir a las entrañas de los objetos electrónicos hacer estas electropsias que le llaman a veces y descubrir que dentro de estos objetos hay minerales, hay metales hay objetos que también son parte de la naturaleza y pensar que la naturaleza es como un gran circuito y que lo que nosotros estamos utilizando también en la casa como de forma artificial es parte de un conjunto hoy en día y creo que tener conocimiento de qué es lo que nos rodea es muy importante para generar también conocimiento nuevo entonces, no sé, pienso que abrir objetos electrónicos observarlos desde un lado estético con esa ingenuidad también como de los niños es un proceso súper maravilloso y un proceso también que te empodera y que hace ver que las tecnologías también son nuestras y no tan solo de las empresas Para mí la forma de compartir mi trabajo y darle visibilidad es visitando comunidades visitando, viajando mucho yo hice un viaje por toda Latinoamérica también he viajado mucho por Europa yendo a donde están los lugares que trabajan con tecnología y tecnología en todo sentido o sea, visitando a los hacedores de los barrios los makerspace, los hackerspace las comunidades que hacen bordado que hacen trabajo en madera diferentes tipos de oficios me interesa mucho compartir con las personas directamente, aprender de ellas y me interesa sobre todo compartir con las mujeres que están trabajando en temas específicos de ruido o sea, la idea de ruido como hacer ruido por el hecho de existir por el hecho de que tu existencia genere una anomalía en el cotidiano entonces me interesa ir a tocar con chicas que están haciendo noise o que están empezando ir a conocer sus estudios mi trabajo se difunde más bien de persona a persona así, yendo a la casa de la chica que toca tocar con ella yendo al Media Lab del barrio y así para poder generar un intercambio personal cuando llegué a México fue que comencé a comencé a producir el encuentro Cyborg Girl este es un encuentro tecno-feminista que se realiza cada marzo ya van a ser tres ediciones es un encuentro súper lindo pensamos en la idea de Cyborg Girls justamente como las mujeres que ya somos cyborg en este mundo como la idea también de Hathaway como las mujeres en el circuito integrado entonces dentro de este encuentro se reúnen una gran cantidad de chicas digamos trans o no binarias a exponer su trabajo en todo sentido y es un encuentro no es un festival me interesa que sea un encuentro porque es donde nos encontramos y nos reunimos y nos conocemos cuando yo llegué a México quería saber quiénes eran las chicas que estaban trabajando con tecnología entonces fui a diferentes lugares y a tomar contacto con ellas persona a persona y a partir de ahí surgió la idea de hacer el Cyborg Girls sobre todo con las comunidades queer de México y bueno esta idea como ya lleva tres años ya siento que somos una comunidad que nos reunimos cada año en torno a ese tema y por ejemplo pensamos incluir siempre tecnologías como hacer tamales o tatuajes la danza incluir a las trabajadoras sexuales las ciberfeministas las chicas que hacen live coding las chicas que hacen bordado así como cine qué sé yo tecnologías en general y tener este punto de reunión anual para compartirlas también para compartir proyectos de colectivas trabajos artísticos individuales performance y por sobre todo la fiesta que también es una tecnología la tecnología social más como importante para nosotras es reunirnos y celebrarnos y gozar y el placer y eso me encanta agarrar cosas que están dentro de las máquinas y usarlas como elementos decorativos como qué sé yo pinza o bordarlas en mi ropa a veces ponerle luces a la ropa sonidos porque hay muchos de estos componentes que son de cerámica o de cobre y me parecen unas joyas que están ahí dentro de una caja negra entonces sacarlas a la luz y darles una resignificación estética y poética también me parece un proceso subversivo eso ya es una subversión en sí a veces me preguntan ¿y funciona? pues claro estéticamente sí funciona a veces también tienen un funcionamiento electrónico pero no necesariamente creo que las cosas pasan por ahí también creo que es súper importante la poesía y la creación y el lado artístico que pueden tener el funcionamiento de las máquinas funcionamiento o no 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 Gracias.